Hola, mi nombre es Daniel Díaz y hoy hablaremos sobre el Día del Alumno y sus actividades. Vamos con la nota. El Día del Alumno se celebró el 11 de mayo y en el Centro Educacional Santa Mónica se realizaron diferentes actividades para que alumnos disfrutaran su día. ¿Cuál fue tu actividad favorita del Día del Alumno y por qué? El taller de baile, porque me gusta bailar a mí y quiero estar en un concurso de baile. Lo pasé bien porque comimos, estuvimos con nuestras profesoras jefes, nos divertimos. Cuando salimos a bailar, bailé con mis compañeros y es bueno salir a bailar o salir a otros lugares porque te sientes feliz. ¿Cómo la pasaste en el Día del Alumno y por qué? La pasé bien porque había muchas actividades y participé en casi todas. Y por qué era entretenido y por qué me lo celebraron. Mi actividad favorita fue el del baile, porque ahí participamos mucho y bailamos mucho, con las canciones y nos divertimos. ¿Cómo la pasaste en el Día del Alumno y por qué? Yo la pasé bien porque pudimos pasar un rato, el curso o todos los cursos, un rato juntos y podíamos hablar y no hacer clases. Mi actividad favorita fue la que tenía que pegarle con la cabeza porque me reí mucho. ¿Qué actividad te gustaría que hicieran? Me gustaría que hicieran las sillitas musicales porque me gusta jugar. ¿Por qué es importante el Día del Alumno? A ver, para la comunidad educativa acá siempre hemos tratado de ser parejos en todo sentido. Y los alumnos son lo que nos hacen como profesores. Sin ellos no estaríamos. Nos preparamos durante bastante tiempo para que les gustara lo que se hizo. A ver, comenzamos en la mañana con un sketch que hicieron los profesores para simular como las frases que generalmente nos dan los alumnos. Y en la tarde se hicieron actividades deportivas y recreativas. Se hizo bailes, se hicieron juegos de motricidad. En la tarde para los más pequeños también se les hizo la actividad. Se les terminó con una discopeque. Yo soy Javiera Núñez y esta fue la nota de hoy sobre el Día del Alumno. Espero que hayan disfrutado esta nota. Nos vemos en la próxima.